Gracias por ver el video. Bienvenidos a Nacional Libertario. Yo sé que hoy día no iba a ser video, pero es que también esto lo estoy haciendo distinto. Esto no está en vivo, lo estoy grabando. Les quiero informar lo siguiente. La Asociación Chilena al Rifle, o clubes deportivos asociados y asesorados por la Asociación Chilena al Rifle, presentan una querella contra el subsecretario de Gali por violación de la ley de control de armas. Así como usted me escucha y como me comprende, señor y señora auditora, el subsecretario del Interior ha violado la ley de control de armas. Y como de acuerdo, naturalmente, que con los clubes deportivos y la Asociación Chilena del Rifle. ¿Y cómo sucede todo esto? Bueno, veamos el comunicado oficial que ha despachado entonces la Archie y los clubes deportivos a la prensa. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una primicia en esta materia. Dice lo siguiente. Clubes deportivos con apoyo de ACDR presentan querella contra el subsecretario Gali por revelar información del Registro Nacional de Armas. O sea, es una violación de la ley de control de armas. Felicitamos al señor subsecretario por ser tan consciente de la misma legislación que la anda impulsando. Dice entonces, la Asociación Chilena al Rifle asesora en presentación de querella en contra del subsecretario Juan Francisco Gali y todos quienes resulten responsables por el delito de violación de la obligación de reserva de información de la base de datos del Registro Nacional de Armas de Fuego. El libelo responde a los dichos realizados por parte de la autoridad de gobierno y que revisten los carácteres de delito de violación de la obligación de reserva de información de la base de datos sobre inscripciones y registros de armas de fuego que lleva la Dirección General de Movilización Nacional, lo que se encuentra tipificado en el artículo 17A de la ley número 17.798 sobre control de armas. El delito se habría llevado a cabo el día 3 de agosto del 2021 durante la sesión televisada vía streaming de la Comisión Unificada de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado que discute nuevas restricciones a la ley de control de armas. En dicha instancia, el subsecretario del interior Gali, en su calidad de representante del Poder Ejecutivo, detalló una lista de clubes de tiro y federaciones que poseen armas de fuego inscritas, incumpliendo con ello su deber de reserva, creando así un potencial peligro para dichas entidades al revelar que tienen en sus instalaciones estos elementos. De este modo, el subsecretario del interior incurrió en el delito que describe el artículo 17A de la ley 17.798 sobre control de armas al divulgar información sensible. Este delito establece que el empleado público que violare o consintiere en que otro violare la obligación de reserva de la información contenida en la base de datos a que se refiere el inciso final del artículo 16, abre paréntesis, base de datos sobre inscripciones y registros de armas que mantiene la Dirección General de Movilización Nacional, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo o reclusión mayor en su grado mínimo, y con la inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a perpetua para ejercer cargos y oficios públicos. La gravedad del delito revista aún mayor importancia si se considera que la confidencialidad respecto de la información sobre las personas, tanto naturales como jurídicas, representa un mandato explícito del legislador para los funcionarios del Estado, de quienes se presume y espera conocimiento cabal de la ley, respecto de la cual no está de más decir, están modificándola, y que en el tema de la inscripción de armamento se vuelve especialmente sensible, pues compromete directamente la seguridad de las personas naturales que participan en los clubes de tiro mencionados, así como de estas instituciones al exponerlas a robos por la información develada por la autoridad de gobierno. La sesión se transmitió en su totalidad por las plataformas del Senado de Chile y aún se encuentra disponible, ver en, ahí está el enlace de YouTube, lo que se suma a la preocupación de la ACDR y sus representados. La presentación judicial. La Asociación Chilena del Rifle asumió, a través de su directorio y equipo legal, la presentación legal y representación simbólica de las personas e instituciones perjudicadas de las cuales se develó su información, y tiene el firme compromiso de oponerse a la embestida legislativa del gobierno cuyo afán por desarmar a la población se trasluce a través del proyecto que ha impulsado a espaldas de la sociedad civil afectada contra toda evidencia empírica nacional e internacional y alejado del sentido común. El desconocimiento por parte del subsecretario Gali respecto de su deber para con los ciudadanos honestos contrasta con sus declaraciones al defender la naturaleza de un proyecto de ley que no hace sino profundizar las mismas políticas equivocadas que no han impedido el alza del delito en Chile. Este mismo desconocimiento lo ha llevado a cometer un delito grave que contribuye a la inseguridad que dice querer combatir. No queda más que exigir que el Estado de Chile aleje de sus organismos a funcionarios públicos que cometen delitos en su actual, y más aún cuando lo hacen colegislando respecto de aquella ley que pretenden modificar a ultranza y sesgadamente. Afectando los derechos y libertades de cientos de miles de chilenos. Críticas al proceso legislativo. Desde la Asociación Chilera del Rifle se critica el fundamento del proceso legislativo relativo a la ley de control de armas, entre otras razones por descubrirse que parte de la información que se proporcionó a la Comisión Senatorial contenía serias distorsiones que luego fueron desmentidas de manera oficial por parte de los organismos oficiales. En otros casos ni siquiera se proporcionó información a la Comisión para determinadas indicaciones. En particular se demostró la cifra que atribuye a armas inscritas el 90% de las incautaciones que realizó la PDI en el 2020 y cuya validez fue desmentida por la propia PDI a través de un informe solicitado vía ley de transparencia. La cifra real se acercaba al 46%. Sin embargo, ante consultas por la misma vía respecto de la naturaleza de ese 46%, nuevamente la PDI informó que no dispone de la información que permita distinguir el origen de cerca de 500 armas incautadas en delito, pero también entregadas voluntariamente por parientes de fallecidos, retiradas a coleccionistas o como parte de la campaña del gobierno de entrega voluntaria de armas. Por otro lado, prácticamente no hubo coordinación con otras carteras del Estado respecto de las cuales era importante obtener opinión y concepto técnico, tales como el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero, al afectar la actividad cinegética, el Ministerio del Deporte a través del IND, al afectar la actividad deportiva del tiro o el Ministerio de Cultura a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, al afectar el patrimonio histórico de la Nación. Nunca se consideraron las solicitudes de la sociedad civil para exponer en la Comisión, así como las decenas de cartas y estudios con información y estadísticas comprobadas, incluso internacionales, enviadas por personas con enorme experiencia en distintos aspectos en las armas de fuego y su ley. Omisión y desprecio a la ciudadanía que develó la falta de conocimiento, voluntad y sesgo de varios miembros de la Comisión del Senado, sus asesores, así como del gobierno. En definitiva, el proyecto de ley afecta a deportistas del tiro y no recibieron a organizaciones deportivas ni hablaron con el Instituto, supongo que es el IND, Instituto Nacional del Deporte. Afecta a cazadores, pero no hablaron con cazadores ni con el SAC. Afecta a coleccionistas y museos, pero no hablaron con coleccionistas ni museos ni con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Afecta a ciudadanos que quieren protegerse en sus hogares y no recibieron a ninguna organización civil. El espíritu de la Asociación Chilena del Rifle. Lejos de buscar el perjuicio del subsecretario Gali, la Asociación Chilena del Rifle tomó la aposta de defender las ideas de la libertad, que actualmente se ven amenazadas por proyectos de ley mal orientados, sin información suficiente y veraz, y realizadas a espalda de la ciudadanía. La ciudadanía, que deposita la responsabilidad de legislar en mecanismos administrativos, burocráticos y legislativos, se ven sorprendidas y defraudadas al ver que estos poderes del Estado desconocen y desprecian el vasto bagaje de conocimiento y valor instalado en la sociedad civil. Constituyen a esos valores de libertad y derecho el gran principio de la Asociación Chilena del Rifle, la que solo tiene como fin al defender el interés legítimo de ciudadanos honestos que poseen armas. El resguardo de esas personas y de la información sensible que guarda relación con sus armas representa uno de los fundamentos de la Asociación Chilena del Rifle, que ante la vulneración de dicha confidencialidad no puede restarse y asume el compromiso de la defensa ante este atentado. Entonces, ¿qué pasa, señor subsecretario Gali, que usted no es capaz de cumplir con la misma ley que quiere hacer cumplir al resto? Que usted quiere endurecer para el resto. ¿Qué pasa, señor subsecretario Gali, que usted comete delito para lograr su objetivo de quitarle las armas entonces a terceros, a terceros honestos? Porque a diferencia de usted, señor subsecretario Gali, todos aquellos que lo están denunciando en este momento han cumplido fielmente con las normas de la actual ley de control de armas, cosa que usted no ha hecho. Es insostenible e impresentable la posición del subsecretario Gali y del gobierno en esta materia. Y si ya no bastaba con que fuera mala la ley, ahora el mal actuar, el delictuoso actuar, si todo esto es correcto, del subsecretario Gali, debiese ponerle una lápida a su carrera funcionaria y política. Era cuanto tenía que informar a todos ustedes. Damas y caballeros, este ha sido el Nacional Libertario. Que tengan un hermoso día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.